Hola a todos, bienvenidos a Boom Monsters, en video de hoy. Llegamos a este juego de adivinar el personaje de Zona Malik y Poppy Playtime por voz y emoji. Hemos preparado 30 preguntas y tienes 10 segundos para encontrar la respuesta. ¿En qué personaje te hace pensar este emoji? ¡Correcto! ¡Es Zoo Keeper! ¿Nivel 2? ¿A quién, Chris, que pertenece este emoji? ¡Eres tan bueno! ¡Eso es el Monster Oble! Nivel 3 hay un osito de peluche diferente para el Día del Perro. ¡Encuéntralo! ¡Exacto! ¡Está aquí! Nivel 4 entresierra los ojos. Adivina qué personaje es este. Eres realmente bueno. Es el Friendly Ostrich. Nivel 5. No puedo estar solo. Necesito lo que Catnap tiene. Una familia real. Este emoji me hace pensar en un personaje. Puedes adivinar quién es. ¿Dónde es la respuesta correcta? No puedo estar solo. Necesito lo que Catnap tiene. Una familia real. Y un hogar de mi... Nivel 6. Intentas adivinar qué personaje es este. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Screen Friendly Frogs! Nivel 7. Nivel 8 intenta buscar la diferencia en estas imágenes. ¡Buen día! ¡Buen día! Ya está aquí. Nivel 9 entresierra los ojos y adivina qué personaje es este. ¡Sí! Buen día, soy Molly McMoo. Soy Molly McMoo, parte de la misma colección farm que Keegan. Nivel 10 este es un personaje nuevo. ¿Puedes adivinarlo? Eres realmente bueno. Es Monster Bear. Nivel 11 este emoji. Y estas voces son muy familiares. ¿Puedes adivinar qué personaje es? Correcto, es Keegan Keegan. ¿Puedes pagar por este delito? ¡Me romperé todas las zonas en tu cuerpo! Pero lo haré. Nivel 12 Intentas adivinar qué personaje es este. Exacto, es Big Smile Cat. Nivel 13 encuentra la ubicación de Cleaver Closs en la imagen. Así es, está aquí. Nivel 14 ¿Puedes adivinar este personaje por estos emojis? Nivel 15 este emoji me hace pensar en un personaje. ¿Puedes adivinar quién es? Dios mío, es Monster Monkey. Nivel 16 entrecierra los ojos y adivina qué personaje es este. Exacto, es Friendly Caos. Nivel 17 ¿Qué nombre de personaje es este? No creo que tus métodos educacionales son adivinables para mi reloj. Nivel 18 ¿En qué personaje dejas de pensar este emoji? ¿En qué personaje dejas de pensar este emoji? Correcto, es el instructor. Nivel 19 Nivel 19 Nivel 19 es este emoji. ¿En qué personaje dejas de pensar este emoji? Y esta voz son muy familiares. ¿Puedes adivinar qué personaje es? Exactamente, es Hoppy Rayuela. ¡Ey! Nivel 20. Intentas adivinar qué personaje es este. ¡Exacto! Es Moody Moose. Y Nivel 21 entresierra los ojos y adivina qué personaje es este. ¡Buen día! ¡Copi Game! Nivel 22. ¿Qué voz de personaje es esta? ¡Así es! Es Monster Rabbit. Nivel 23. ¡I give you the final chance to leave while you still can't be! Intentas adivinar qué personaje es este. ¡I give you the final chance to leave while you still can't be! ¡I give you the final chance to leave while you still can't be! Nivel 24. Nivel 24. ¡Correcto! ¡Es Suki Bear! Nivel 25. ¿En qué personaje te hace pensar este emoji? ¡Correcto! ¡Es Monster Fish! Nivel 26. Se entresierra los ojos y adivina qué personaje es este. ¡Buen día! Es Friendly Lizard. Nivel 27. ¿Dónde está el verdadero monstruo Bobo Baba Fan? ¡Dónde está el verdadero monstruo Bobo Baba Fan! ¡Dónde está el verdadero monstruo Bobo Baba Fan! Así es. ¡Dónde está la respuesta correcta! ¡Sí es la respuesta correcta! Nivel 28. Este emoji me has pensar en un personaje. ¿Puedes adivinar quién es? ¿Eres realmente bueno? Es Monster Girafe ¿Nivel 29? ¿Puedes adivinar qué personaje es este? ¡Correcto! Es Catnam ¡Nivel 30! ¿Hay un reloj de siesta defectuoso? Por favor, ayúdame a encontrarnos ¡Buen día! ¡Está aquí! ¡Suscríbete!